Si buscas trabajo, no pierdas esta gran oportunidad. La Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo ofrece puestos laborales a través del Centro de Empleo en Madre de Dios. Este centro brinda una bolsa de trabajo, asesoría para la búsqueda de empleo, certificado único laboral gratuito y la entrega es en tiempo récord, capacitación laboral, acercamiento empresarial, orientación vocacional e información ocupacional y mucho más. Señores buscadores de trabajo, no pierda esta gran oportunidad. Acérquense al Centro de Empleo. Ya sabes, si buscas trabajo, acércate al Centro de Empleo de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo. Ubíquenos en Avenida Ucayali, C1, Exprona, a una cuadra del Óvalo del Otorongo. ¡Te esperamos!